Continuamos en la ruta del pescador Luego de la primera captura pasó un buen rato de silencio e incógnita Posteriormente se divisó un ataque casi en superficie Razón por la cual se intentó probar con señuelos artificiales Esta nueva modalidad no tuvo éxito Así fue que se decidió cambiar de lugar dirigiéndonos del otro lado del puente Allí la práctica cambió Rápidamente se produjo un pique en la línea Paternoster Y que más tarde gris te diría Que decir si te olvidaste Si te olvidaste de mí Si no fui mejor postor Fue aquel maldito temor Otro lindo ejemplar de tamaño mediano Nos confirmaba la presencia de la especie Acrescentando nuestras esperanzas Mi corazón Como se quiebra un carbón Encendido Si yo te volviera a ver El nuevo sector se conformaba de un pequeño pocito Donde los piques se daban con la carnada en movimiento Por tal motivo se pasó a utilizar una línea con boya plop Y una bajada con carnada Que se vayan a ver Si te olvidaste de mí Que se vayan a ver Que se vayan a ver Y una bajada con la carnada Y una bajada con la carnada Y una bajada con la carnada De esta manera se pudo lograr la captura de otro lindo ejemplar. Mientras tanto, el grupo que se dedicaba a la pesca de carpas, también había detectado la presencia de tararillas y también comenzaban a obtener sus primeras capturas. Oh, oh, oh. Nunca me perdonaré, no haber hecho más, no sé El tiempo todo, destruye todo lo sé Gracias por el tiempo que me das Gracias por el tiempo que me das Gracias por el tiempo que me dedicas Gracias una y otra vez Gracias por el tiempo que me das Gracias por los momentos que me dedicas Gracias por defenderme Gracias por comprender Continuando con el grupo que se dedicaba a la especie tararira El pescador, luego de obtener tres o cuatro capturas Regresó al sector de inicio donde también tuvo pique No se puede ir Alguien que te acompañe a ti Siempre la vida te da Lo que buscas Lo que necesitas Hay que entender Cómo hay que vivir Cómo hay que vivir Hay que agarrar Lo que necesitas Hay que entender Cómo hay que vivir Alejándose siempre del sufrimiento Del lamento, del verso y el cuento Porque llegó el momento del amor De compartir De disfrutar Llegó el momento de gozar De reír Y de bailar Juntos Sin separarnos Sin distracciones Sin sobresaltos Tiempo de calidad Para pasar Solo nada más Gracias por el tiempo que me das Gracias por el tiempo que me das Gracias por el tiempo que me dedicas Gracias Una y otra vez De esta manera Se daba una seguidilla de piques y capturas Tanto de fondo Como de flote Gracias por defenderme Gracias por comprenderme Solo No se puede vivir Todo Hay que compartir Toda la cosa que la vida le ofrece Por nuestra parte Nos encontrábamos muy contentos De haberlas encontrado Y más aún De poder saber Que la especie Se está recuperando De muy buena forma Al menos en esta zona Lo que necesitas Hay que entender Hay que entender Cómo hay que vivir Cómo hay que vivir Hay que agarrar Lo que necesitas Hay que entender Cómo hay que vivir Cómo hay que vivir Alejándose siempre del sufrimiento Del lamento Del verso y el cuento Porque llegó Porque llegó el momento Del amor De compartir De disfrutar Llegó el momento De gozar De reír Y de bailar Juntos Sin separarnos Sin distracciones Sin sobresaltos Tiempo de calidad Para pasar Solo nada más Sin Tiempo de patrol